Un dron hace un aterrador descubrimiento por accidente. Bienvenidos a un nuevo video. Los océanos guardan muchos secretos, pero por suerte tenemos drones que nos permiten sacar a la luz algunos de sus secretos. Hoy vamos a hablar de algunas de las imágenes más interesantes captadas con drones en medio del océano. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Y antes de empezar, dale al botón de me gusta. 8. Lava en erupción del volcán Stromboli. En un reciente proyecto científico en Stromboli, uno de los volcanes más activos del mundo, se utilizaron vehículos aéreos no tripulados para obtener datos de incalculable valor. Estos vehículos ofrecieron a los investigadores la oportunidad de elaborar un mapa detallado de los respiraderos en erupción del Stromboli, donde se producen erupciones cada pocos minutos. Debido a la naturaleza peligrosa de las erupciones volcánicas, fue difícil obtener algunas observaciones esenciales cerca de las fumarolas activas. Estas observaciones son vitales para avanzar en los modelos del progreso eructivo. En mayo de 2016, una campaña piloto de prospección empleó vehículos aéreos no tripulados con sensores ópticos ligeros para cartografiar la terraza del cráter activo de Stromboli. Esta tecnología permitió la creación de un modelo digital de elevación de alta resolución, revelando detalles tan pequeños como de 5 centímetros. Los vehículos aéreos no tripulados ayudaron a determinar la ubicación y las dimensiones de los respiraderos activos e inactivos, así como de las fumarolas de la terraza del cráter. 7. Mantarraya gigante en acción Unas imágenes poco comunes de tres enormes mantarrayas frente a la costa oeste de Oahu. Estas majestuosas criaturas fueron observadas en una hipnotizante formación circular mientras se deslizaban por la bahía de Kaneohe. Las mantarrayas son peces de gran tamaño. Hay dos especies principales, la mantarraya oceánica gigante y la mantarraya de arrecife. Se encuentran en océanos cálidos y templados de todo el mundo, a menudo en zonas con ricas concentraciones de plankton. Las mantarrayas son animales sociales y suelen verse nadando solas o en pequeños grupos. Sin embargo, uno de los comportamientos más fascinantes de las mantarrayas es su tendencia a formar círculos cerca de la superficie del agua. Estas formaciones suelen observarse durante los frenesís alimentarios. Las mantas se alimentan por filtración y consumen plankton y pequeños peces. Cuando encuentran una densa concentración de plankton cerca de la superficie, adoptan esta formación estratégica. 6. CAYAC VACÍO Un dron equipado con una cámara térmica desempeñó un papel crucial en una reciente operación de rescate, ayudando a localizar en cuestión de minutos a un kayaquista perdido en el río Dirtfield, en Massachusetts. El incidente comenzó cuando un kayaquista perdió la comunicación con otra persona en el río. El kayaquista perdido provocó una llamada al 911. El jefe de bomberos de Dirtfield, Darren Menlick, solicitó ayuda al cuerpo de bomberos de Greenfield, que desplegó un dron equipado con una cámara térmica. A los dos minutos de despegar, el dron localizó un kayak vacío. Los bomberos de Dirtfield localizaron el kayak vacío e iniciaron la búsqueda del kayaquista perdido en la orilla. El dron localizó al individuo que se había dirigido a la orilla río Riva. Para localizar al kayaquista en la orilla, el equipo de rescate utilizó una aplicación llamada What's Through Words, que proporciona información GPS. 5. Desprendimiento de Glaciares en Svalbard El video de Arctic Yatch capta el desprendimiento de glaciares en Svalbard, mostrando la naturaleza dinámica de estos gigantes helados. En las dos últimas décadas, el 7% de los 1,704 glaciares árticos que terminan en tierra han retrocedido hacia tierra firme. Además, algunos glaciares que antes se extendían sobre el océano, ahora se han retirado tierra adentro, emitiendo metano a través de manantiales de aguas subterráneas. Estos cambios son indicativos de las importantes modificaciones del paisaje glacial del Ártico. Los glaciares de Svalbard, que cubren 36.591 kilómetros cuadrados, representan alrededor del 59% de la superficie total. Los glaciares de valle son los más comunes en Spitsbergen. En particular, el enfriamiento climático ha influido en la edad de estos glaciares, muchos de los cuales tienen menos de 3.000 o 4.000 años. Esta evolución medioambiental ha dejado su huella, incluso a 2 kilómetros de Longyear Bayern, mostrando la naturaleza dinámica de estos paisajes helados. 4. Avistamiento de ballena azul en el Océano Pacífico. Un dron captó un encuentro con una ballena azul en el Océano Pacífico durante una sesión de rodaje para una empresa de alquiler de barcos de pesca. La inesperada aparición de la ballena azul añadió un toque emocionante a la grabación. A pesar de los esfuerzos por moverse con cautela y evitar molestar a la majestuosa criatura, el dron consiguió grabar imágenes espectaculares. El Océano Pacífico es el hogar de la ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido. Estos colosales mamíferos marinos pueden alcanzar longitudes de hasta 30 metros. Estos gentiles gigantes son conocidos por sus increíbles patrones migratorios, a menudo viajando miles de kilómetros entre las zonas de alimentación y reproducción. Una de las zonas más famosas para su avistamiento son las aguas de la costa de California, sobre todo alrededor de las islas del Canal y la Bahía de Monterrey. 3. Caimán atrapado nadando en el océano cerca de Jupiter Inlet En un extraño avistamiento, cerca de la Ensenada de Júpiter, Florida, los bañistas y navegantes disfrutaron de un espectáculo insólito al ver un caimán de casi tres metros nadando en el oleaje. Un hombre llamado Nick Serrano y su novia se encontraron en la playa para filmar la migración de tiburones de puntas negras cuando se toparon con este animal. A pesar de llevar 18 años viviendo en la zona, Nick nunca había visto un caimán en este hábitat. Aunque no es habitual ver caimanes en agua salada, no es del todo inaudito. Solo unos meses antes, un caimán de 3,6 metros sorprendió a los visitantes de Delray Beach. La Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida señaló que los caimanes pueden tolerar el agua salada durante breves periodos, pero prefieren como hábitat natural los lagos de agua dulce, los ríos de corriente lenta y los humedales asociados. 2. Ballena gris y su cría migran de Alaska a México. Un dron graba a una ballena gris y a su cría en su migración anual desde Alaska hasta México. Estas magníficas criaturas recorren enormes distancias durante su viaje, navegando desde sus zonas de alimentación en las frías aguas de Alaska hasta las cálidas zonas de cría frente a las costas de México. La ballena gris es famosa por realizar una de las migraciones más largas de todos los mamíferos de la Tierra. Esta increíble migración abarca entre 8.000 y 11.000 kilómetros. Durante este viaje, las ballenas grises se enfrentan a numerosos retos, como la navegación por aguas traicioneras, las amenazas potenciales de depredadores como las orcas y la necesidad de conservar energía para el viaje de regreso. Una vez concluida la temporada de cría, las ballenas grises inician su viaje hacia el norte, de regreso a las zonas de alimentación del Ártico. 1. Escuela de tiburones. En Orange Beach, un hombre utilizó su dron para grabar un video en el que aparecían numerosos tiburones nadando cerca de la playa mientras la gente nadaba ajena a la presencia de los escualos. Las imágenes se grabaron en 2022. Nadar con tiburones sin ser mordido es posible en varios lugares del mundo. Gracias a experiencias de buceo con tiburones gestionadas y controladas. En estos encuentros suelen participar especies específicas de tiburones, conocidas por su comportamiento no agresivo cuando se les acercan los humanos. Bimini es famosa por sus encuentros con tiburones martillo. Los submarinistas suelen acercarse a estas impresionantes criaturas sin miedo a ser atacadas, ya que los tiburones martillo no suelen considerarse una amenaza para los humanos. Las islas hawaianas ofrecen experiencias de buceo en jaulas con tiburones, sobre todo galápagos, y tiburones trozo. Los operadores utilizan jaulas seguras para que los participantes puedan observar a los tiburones en su hábitat natural sin ningún peligro. ¿Utilizas un dron? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.